Para que veas que yo te quiero mujer Un besito de tu boca es lo que quiero de ti Para yo vivir contento y los dos ser bien feliz Yo siempre te lo he pedido y no me lo quieres dar Un besito de tus labios que yo ansío saborear Para que veas que yo te quiero mujer Para que veas que por ti me muero mujer Dámelo, dámelo, dámelo Para que veas que yo te quiero mujer Dámelo, dámelo, dámelo Para que veas que por ti me muero mujer Dámelo, dámelo, dámelo ¡Ay, ay, ay! ¡Mosita! 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 Música Para que veas que yo te quiero mujer, dámelo, dámelo, dámelo Para que veas que por ti me muero mujer, dámelo, dámelo, dámelo Para que veas que yo te quiero mujer, dámelo, dámelo, dámelo Para que veas que por ti me muero mujer, dámelo, dámelo, dámelo Música Para que veas que yo te quiero mujer Damelo, dámelo, dámelo Para que veas que por ti me muero mujer Dámelo, dámelo, dámelo Para que veas que yo te quiero mujer Dámelo, dámelo, dámelo Gracias.